¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla Webmaster César Cancino Zapata desde la ciudad de Santiago de Chile hacia la ciudad de Ica, Perú para conversar un poco con ustedes, contarles algunas cosas sobre lo que son las aplicaciones web Esto es a raíz de una cordial invitación que me ha generado la gente organizadora en este caso del Fointech 2010 Primero que todo, por supuesto, agradecerles la oportunidad que me han brindado de ser parte de este gran proyecto que ya lleva su séptima versión Para quien no me conoce, yo soy el Webmaster, dueño de la página web www.cesarcancino.com en donde generamos una plataforma de enseñanza virtual de manera gratuita Ya lo vamos a ir describiendo a lo largo de la pequeña presentación que estamos elaborando en este minuto ¿En qué va a consistir esta pequeña exposición o charla? Vamos a hablar un poco sobre lo que son las aplicaciones web Vamos a ver un poco la descripción, en qué consisten, cómo funcionan qué es lo que necesitamos para trabajar con ellas y todo ese tipo de cosas Revisaremos también los lenguajes de programación que intervienen en la construcción de los desarrollos de sitios web Ya veremos los lenguajes de programación, veremos los lenguajes de etiquetado veremos la diferencia entre uno y otro veremos los lenguajes que son licenciados y también los que son open source, es decir, software libre Haremos también una pequeña diferenciación una pequeña explicación de lo que son los motores de bases de datos distintos vamos a ver varios, que se constituyen como las distintas herramientas que tenemos para poder trabajar con aplicaciones web a nivel complejo, a nivel sencillo como sea el requerimiento que en ese minuto tengamos Pero además de eso, vamos a ver que la web en sí no es solamente generar sitios, hacer programas o hacer diseños web como generalmente se le llama Vamos a ver algunas áreas de la web en este caso que cada día van tomando más importancia por ejemplo, vamos a ver el trabajo con lo que es el SMO el Social Media Optimization que hoy en día se constituye como la principal herramienta de posicionamiento de un sitio web junto con estas dos que tenemos acá abajo que es el SEO el Search Engine Optimization y el SEM o SEM el Search Engine Marketing que en este caso cada uno de ellos tiene un significado distinto que lo vamos a explicar ahora en un slide más adelante y estos tres constituyen la base de lo que es el posicionamiento de un sitio web que a la larga es lo que realmente genera todo el tema comercial alrededor de un sitio web por ahí se dice que no es lo mismo estar presente en internet a tener presencia en internet creo que son dos conceptos muy distintos y evidentemente el segundo nos brinda una mayor posibilidad de que nuestros clientes o nuestros usuarios finales tengan una mejor recepción del mensaje que nosotros les queremos entregar en esta presentación también vamos a analizar el tema de las herramientas libres más que todo vamos a ver un pequeño listado y vamos a revisar las distintas ventajas y desventajas que tienen los principales sistemas gestores de contenido o yo creo que más que todo los conocemos con la sigla CMS también vamos a ver ya desde el punto de vista de PHP vamos a ver en este caso en qué consiste un framework qué es un framework, para qué se usa, cómo se usa qué ventaja nos da y todo ese tipo de cosas vamos también a revisar las proyecciones y opciones laborales que en este caso nos puede llegar a brindar el tema de trabajar con aplicaciones de tipo web la diferencia por ejemplo a nivel de mercado de trabajar con aplicaciones de escritorio vamos a ver por qué nosotros tenemos que elegir una y otra y en qué momento tenemos que hacerlo y por supuesto vamos también a analizar un poco lo que es mi humilde proyecto que es mi sitio web cesarcansino.com en donde generamos varias plataformas y varias herramientas que aquí les vamos a ir contando vamos a comenzar entonces viendo qué es una aplicación web en qué consiste en este caso bien y para eso he puesto acá este pequeño esquema que nos va a permitir mostrar de una manera más gráfica esta explicación si se fijan acá tenemos el PC del cliente y acá tenemos un servidor remoto aquí en el centro tenemos una serie de términos que los vamos a ir revisando voy a tratar de explicarlo sin tecnicismos para que no nos induzcamos errores porque entiendo que no todos son orientados al tema web aquí de hecho es una convención de robótica así que imagino que muchos de ustedes tienen curiosidad por este tipo de cosas pero quizás no las manejan de manera profunda entonces básicamente una aplicación web consiste en un conjunto de archivos que se alojan en un servidor y ese servidor nosotros lo configuramos en este caso este que tenemos acá lo configuramos de tal forma de que estos archivos puedan ser vistos desde cualquier parte del mundo ¿cómo se hace eso? a través de la instalación de un mecanismo en este caso por ejemplo los denominados servers los denominados servers que lo que hacen es permitir que nuestras aplicaciones primero se ejecuten y segundo nos muestren resultados y estos resultados puedan ser vistos en cualquier parte del mundo esto se realiza a través del trabajo con sistemas de DNS o con sistemas de dominios los que están asociados cada uno a una dirección IP imagino que todos más o menos manejamos el concepto de lo que es una dirección IP así que no lo vamos a explicar entonces esto quiere decir que cada vez que nosotros vamos a generar un aplicativo web lo que tenemos que hacer es primero conseguirnos un servidor ¿verdad? por ahí por ejemplo hoy en día se utiliza mucho el término del hosting un servicio de alojamiento de páginas web aunque también nosotros podemos perfectamente programar y configurar uno en nuestro caso ahora igual sale un poquito caro pero de ser posible si lo es entonces les decía que este servidor queda configurado para primero permitirle a todas las personas desde cualquier parte del mundo ver nuestros archivos ¿verdad? pero además de eso tiene otras funcionalidades en este caso por ejemplo tiene la funcionalidad de tener un motor de digamos no quiero ocupar la palabra compilar porque no es una palabra que se ocupa mucho en la web pero un motor intérprete en este caso que permite tomar las instrucciones que vienen en un determinado lenguaje de programación ¿verdad? y devolverlas al PC del cliente aquí les muestro como les decía una gráfica en donde se muestra de manera bien clara el ciclo que recorre el funcionamiento de una página web lo vamos a explicar de manera bien sencilla tenemos primero el PC del cliente que es de donde el usuario abre su navegador ¿verdad? y él escribe en la barra de direcciones una dirección web por ejemplo www.google.com por ejemplo ¿verdad? al hacer eso el navegador envía una petición por supuesto tiene que estar conectado a internet y en ese momento él envía una petición y esa petición va en este caso va a trabajar con un protocolo llamado HTTP que es un protocolo de transferencia de datos ¿ya? como lo es por ejemplo el FTP como lo es el DHCP una serie de protocolos que existen dentro de la web ¿ya? este protocolo lo que hace es enviar los datos en este caso solicitados desde el PC del cliente a través de distintos métodos técnicamente hablando por ahí si alguien quiere profundizar básicamente los métodos son POS y JET ¿ya? pero no los voy a marear con tantos técnicos entonces les decía que tenemos este protocolo que lo que hace es generar una transferencia de datos ¿verdad? él lleva la petición al servidor y el servidor ¿qué es lo que dice? ok me envía una petición a través de una un protocolo HTTP que trae una dirección web o mejor llamada una URL esa URL lo que hace es en este caso llamar a un determinado archivo que está alojado en el dominio que en este caso tiene la misma URL por ejemplo si llamamos a google.com lo que va a hacer es llamar al archivo principal al archivo raíz de la página google.com ¿verdad? y lo primero que va a hacer el servidor va a preguntar en este caso ¿qué archivo es? ¿qué tipo de archivo es? ¿cómo lo va a hacer a través de su extensión? si es por ejemplo un archivo .php si es un archivo .jsp por ejemplo si es un archivo .asp si es un archivo .aspx un archivo .callfusion por ejemplo entonces hay una serie de archivos que puede llegar eventualmente a recibir el servidor entonces ¿qué es lo que hace él? él los toma y lo primero que hace es preguntar ¿qué tipo de archivo es? segundo una vez que hace el ESO en este caso pregunta ¿qué motor de almacenamiento tengo yo? y si efectivamente el motor que yo tengo instalado me permite leer e interpretar ese tipo de archivos los procesos si no te voy a arrojar un error ya en el hipotético caso de que el servidor aprobó ¿verdad? aprobó la petición básicamente eso entonces este servidor lo que hace es tomar esa petición y en este caso la interpreta y como les decía en el eventual caso de que no haya ningún tipo de error que él sea capaz de leerla ya más adelante vamos a explicar esa parte los tipos de motores de almacenamiento más conocidos perdón de en este caso motores de interpretamiento más conocidos él toma esos archivos y nos envía una respuesta al pc del cliente en un formato html ya ese es más o menos el ciclo de una aplicación web ¿cuáles son las ventajas y desventajas de utilizarlas? bueno hay muchas por ejemplo en comparación a las aplicaciones de escritorio tenemos que estas últimas cada vez que nosotros la queremos utilizar en algún pc tenemos que necesariamente instalarlas no así con las aplicaciones web por esto que nosotros simplemente hacemos una llamada a la dirección IP a través del dominio en este caso que identifica a un determinado servidor y desde cualquier parte del mundo desde cualquier pc con cualquier sistema operativo que eso también es sumamente importante ¿verdad? desde cualquier sitio nosotros podemos acceder a este servidor simplemente escribiendo la URL en la barra de direcciones lo que ya se constituye como una gran ventaja a la hora de trabajar con aplicaciones de escritorio por ejemplo que como les decía tienen que instalarse cada vez que nosotros las vamos a utilizar otra cosa que puede tomarse como una ventaja desde el punto de vista de las aplicaciones web es la economía puesto que al no tener que instalarlas en cada uno de los computadores donde las vamos a usar eso constituye un gran ahorro además de eso al ser una tecnología que funciona en cualquier plataforma web nos eventualmente nos genera también una economía bastante bastante importante puesto que podemos trabajarla desde Linux desde Windows desde Macintosh desde OpenSolaris que si bien es cierto por ahí en la empresa son ya lo descontinúo pero igual hay gente que todavía lo está ocupando ¿verdad? y desde cualquier plataforma incluso desde las cotizadas plataformas móviles hoy en día podemos perfectamente acceder a nuestras aplicaciones web ¿verdad? lo que nos hace y lo que nos genera un mundo de oportunidades inmensos ¿ya? así que eso es un poco lo que son las aplicaciones web ahora vamos a describir un poco cada uno de los puntos que vimos en el slide anterior vamos a ver por ejemplo los lenguajes recomendados o los principales lenguajes de programación que intervienen en la construcción o desarrollo de un sitio web quiero primero que todo hacer una aclaración que siempre oigo en verdad me parece sumamente curioso y creo que es importante que lo dejemos dilucidado ¿qué sucede? que mucha gente yo le he escuchado decir que son programadores en HTML o son programadores en CSS y la verdad de las cosas es que quien diga eso está sumamente equivocado puesto que el lenguaje HTML es un lenguaje simplemente de etiquetado que nos permite construir a través de una serie de etiquetas nos permite construir un diseño apoyado por supuesto en etiquetas de tipo CSS ¿ya? ¿cómo hacemos esto? a través de una palabra que yo en mis video tutoriales traté de dedicar unos cuantos a explicar cómo funciona el famoso DOM el Document Object Model ¿ya? que quizás no lo anote aquí sería bueno haberlo anotado pero el Document Object Model constituye el cuerpo principal de una página web y se compone de tres elementos del HTML el JavaScript ¿verdad? que es un lenguaje de programación y el CSS por ahí hay gente que dice que JavaScript no es un lenguaje de programación bueno y la verdad de las cosas es que es discutible sin embargo yo lo personal siento que sí lo es puesto que es un lenguaje que tiene variables tiene ciclos tiene perfectamente puedes ejecutar un for un while incluso puedes trabajar con arreglos y hoy hasta puedes por ejemplo hacer consultas de tipo asíncrona al servidor a través de su objeto HTTP request que nos permite trabajar con AJAX ¿ya? pero básicamente eso esas son las tres herramientas principales de una página web y en los otros puntos acá yo puse un poco lo que son los principales lenguajes de programación separados por plataforma ¿ya? por ejemplo a nivel de software libre que es lo que yo más siempre promuevo está nuestro siempre querido amigo PHP ¿ya? tenemos el servidor Apache que es donde corren los scripts de tipo PHP tenemos el gestor de bases de datos como les decía hace un rato vamos a hablar de algunos los vamos a nombrar acá lo estamos haciendo tenemos el gestor de bases de datos MySQL ¿ya? y también tenemos por ahí otros gestores de bases de datos importantes como por ejemplo uno que está tomando bastante fuerza hoy en día que es el PostgreSQL lo tenemos acá y por qué digo que está tomando bastante fuerza puesto que no sé si todos saben pero para quien no la empresa Oracle ya se adjudicó o compró más bien la empresa Zoom que es propietaria por cierto de MySQL y por ahí andan algunos rumores de que van a comenzar a cobrar licencia para quienes lo queramos utilizar en lo personal yo creo que eso no va a suceder pero mucha gente ha creído en eso y por eso mismo se ha ido migrando en sus desarrollos al trabajo por ejemplo con PostgreSQL ya así que en lo personal como les digo yo pienso que no va a ser así puesto que hoy en día hay muchas herramientas libres software libre en el mercado y no libres también que dependen de MySQL ¿verdad? y la verdad sería un caos bastante grande si es que ahora se le ocurre comercializar el MySQL sin embargo también existen otras herramientas por ejemplo a nivel de nuestro querido amigo Microsoft ya de nuestro querido Bill Gates tenemos muchas plataformas y la mayoría de ellas funciona en otro servidor no es Apache es un servidor llamado Internet Information Server que es en donde funcionan las aplicaciones que están programadas ya sea con ASP o con ASP.net son aplicaciones que tienen su lenguaje propio la mayoría con sintaxis basada en el lenguaje Visual Basic de Microsoft ¿verdad? aunque ya se han ido migrando por ejemplo ya ASP.net puede trabajar perfectamente con C Sharp que es un lenguaje C con el gato al lado ¿verdad? también nos permite trabajar incluso con JSP hay una serie de cosas que se pueden implementar en .NET y a nivel de motores de base de datos igual tienen cosas un poco más complejas y útiles en este caso que nos dan muchas más funcionalidades como por ejemplo el SQL Server que es un gestor de base de datos bastante potente la verdad uno de los más potentes que existe en el mercado el tema al usarlo es que su licencia es bastante cara al igual por ejemplo que es lo que sucede con el lenguaje de base de datos o el gestor de base de datos llamado Oracle que también es un gestor de base de datos muy potente demasiado potente que nos permite hacer muchísimas cosas pero el problema es que son 12 tanto SQL Server como Oracle son herramientas pagas son herramientas que requieren la compra de una licencia para poder utilizarlas en lo personal yo por la experiencia que tengo ya tengo 3 o 4 años como desarrollador yo siempre he dicho que con PHP y SQL se puede conseguir cualquier tipo de resultado quizás la vuelta es un poco más larga pero ahora más adelante en otros slides vamos a ir viendo que se han ido creando herramientas que nos permiten saltarnos esa vuelta que eventualmente puede llegar a ser un poco más larga también tenemos otra plataforma que no podemos dejar de mencionar que es la plataforma de Java en verdad que es una herramienta muy potente que nos permite hacer muchas cosas funciona en un servidor que también se llama Apache pero que tiene una distribución especial que es donde permite correr Java que se llama Tonka la verdad es un Apache un poco más potenciado y también lo bueno de Java que nos permite conectarnos a MySQL y ahora por ejemplo lo que nos hace darnos mayores funcionalidades Java también es libre sin embargo la mayoría de sus aplicaciones o la mayoría de sus plugins eventualmente son pagos así que a la larga igual terminamos pagando una licencia ¿ya? si por ejemplo decidimos trabajar con la herramienta de Java denominada JSP que son páginas web hechas con Java no deberíamos tener ningún tipo de problema con licencia pero por ahí al usar algunos Apple que son las herramientas que se generan con Java para poder construir páginas web vamos a tener algunos problemas con licencia antes de pasar al siguiente slide es importante mencionarle lo siguiente que no necesariamente PHP solo se puede conectar con MySQL y con Postgre o ASP con SQL Server solamente la mayoría de estos cuatro lenguajes de programación se pueden conectar en general con todos estos gestores de base de datos por ejemplo PHP yo lo he conectado con SQL Server con Oracle con Postgre con SQLite una serie de cosas lo mismo que ASP se puede conectar también con MySQL y así sucesivamente ¿verdad? pero estos más o menos yo se los pongo de esta forma puesto que son los patrones con los que generalmente se trabaja ¿ya? así que espero primero que todo haya quedado claro la separación que yo hice acá de lo que son los lenguajes de programación tanto PHP ASP ASP.NET Java de lo que es el lenguaje de etiquetado el lenguaje que se ejecuta del lado del cliente que en este caso es HTML JavaScript y CSS o como lo dice la sigla hojas de estilo en cascada ¿ya? no quise poner ningún software de diseño gráfico puesto que la web es solamente esto el trabajo con imágenes siempre se va a trabajar en base a lo que HTML nos da ¿verdad? y simplemente es un complemento no por supuesto no estoy diciendo que sean un complemento secundario es un complemento que hoy en día es muy importante el tema del diseño es muy importante en una aplicación web pero que te manifiesto siempre que el código es el que manda por lo tanto no tenemos que nunca jamás depender ni de un IDE ni de un software de diseño ¿por qué digo esto? porque mucha gente me ha dicho César ¿por qué no haces un curso de Dreamweaver en lugar de hacer un curso de PHP de pentuweb? bueno yo siempre le respondo a lo mismo el curso que yo le estoy dictando ¿verdad? se puede realizar tanto en Dreamweaver como en en el blog de notas en el notepad en el yedit de linux por ejemplo en hasta no sé en el software que ustedes quieran lo pueden ejecutar y el resultado va a ser el mismo ¿ya? Dreamweaver solamente nos ayuda a hacer las cosas un poco más rápido pero ojo con eso que no tenemos que depender de un solo IDE de desarrollo en el tema del diseño lo mismo mucha gente depende solo de Photoshop y de las herramientas que Adobe no se entrega pero hay otras herramientas libres que son bastante potentes como por ejemplo el software GIMP que es un software de diseño gráfico open source y que la verdad así como va no tiene nada que envidiarle a Photoshop por ejemplo así que ojo con eso bien el otro punto que les mencionaba en el listado de cosas que vamos a ver acá es el SMO o el social media optimización ¿en qué consiste esto? esto básicamente dice relación con la interacción que tenga nuestro sitio web y nuestros contenidos es decir los contenidos que tenemos dentro de nuestro sitio web ¿cómo lo podemos mostrar en las redes sociales? ¿qué son las redes sociales? son portales web que permiten a la gente interactuar entre sí contarse sus opiniones o intercambiar contenidos intercambiar ideas intercambiar necesidades clasificados una serie de cosas yo acá pongo las tres que son más conocidas a nivel de Latinoamérica por ahí me falta va a haber gente que me va a decir que me faltan algunas por ejemplo en LinkedIn por ahí en Brasil Facebook no tiene tanta vida como lo tiene Orkut por ejemplo pero son detalles en general a nivel de Latinoamérica lo que yo he visto en verdad es que las redes más usadas son Facebook Twitter y por supuesto YouTube que es el principal servidor de videos en el mundo ¿qué sucede con estos tres portales? por ejemplo cada uno de ellos nos da la posibilidad de tomar distintos plugins para poder insertarlos dentro de nuestro sitio web por ejemplo vamos a ver un ejemplo acá sencillo aquí en mi sitio web por ejemplo yo me he creado un fanpage una página de fans en Facebook ¿verdad? y a través de un plugin social de Facebook lo tengo acá insertado dentro de mi sitio web ¿qué es lo que gano con esto? gano que todos los contenidos que yo tengo en mi sitio web ¿verdad? están disponibles dentro de una red social que tiene varios millones de usuarios en el mundo lo cual me hace tener mayor presencia en internet estar presente y tener presencia lo que les decía es un rat ¿ya? es un ejemplo bastante sencillo pero que nos permite visualizar de una buena forma lo que es el trabajo con en este caso el SMO por ejemplo acá nosotros tenemos esta url que es http dos puntos slash slash developers punto facebook punto com slash docs y ¿qué es lo que tenemos acá? toda la documentación sobre el trabajo con aplicaciones para Facebook cómo crearlas cómo trabajar con las APIs que eso lo vamos a ver ahora y todo ese tipo de cosas acá tenemos por ejemplo un link que se llama social plugins que si hacemos clic en él nos vamos a encontrar con varios plugins sociales que podemos perfectamente crearlos acá mismo sin necesidad de saber programar e insertarlos en nuestro sitio web ¿verdad? para ir creando un SMO es decir para poder ir insertando contenidos dentro de nuestro sitio web y además dentro de las redes sociales fíjense en lo siguiente les voy a poner un ejemplo vamos a abrir una pestaña nueva vamos a abrir google esperemos que cargue esto y fíjense acá tenemos el principal motor de búsqueda en el mundo por ahí microsoft ha querido potenciar el motor de ellos que se llama bing que yo creo que tiene futuro pero le falta mucho todavía para competir la google por ejemplo si nosotros colocamos acá en google césar cancino y presionamos enter fíjense en lo siguiente fíjense que aparezco de primero con mi dominio pero además en otras propuestas que realiza el motor de búsqueda en este caso me ofrece resultados dentro de la plataforma de twitter por ejemplo porque yo soy la persona que genero contenido en twitter también muestra un link dentro de la plataforma de vimeo.com que es un servidor de videos un servidor parecido a youtube pero un poco más orientado a los temas de educación o temas artísticos aquí está también la cuenta eventualmente que yo tengo en facebook se fijan y si se dan cuenta ya con esto la página por lo menos los 4 o 5 hasta 6 primeros links de la página principal de resultados de google los tengo tomados se dan cuenta porque porque estoy utilizando o estoy generando contenido dentro de las redes sociales se fijan probemos otro ejemplo por ejemplo no sé veamos fointech por ejemplo fíjense que tenemos una empresa llamada fointech tenemos la información de esa empresa sus eventos en robots peru que esto ya dice relación con la versión anterior de este evento del fointech ¿se fijan? y la mayoría de las cosas orientadas a las redes sociales por ejemplo acá hay un video desde youtube que es en donde se muestra lo que se realizó en el quinto foro en la quinta versión de este foro ¿se fijan? eso es un poco lo que nos propone el trabajo con SMO entonces básicamente es eso ahora cada una de estas redes sociales tiene sus propias APIs de desarrollo ¿qué es una API? una API es un conjunto de librerías que tiene cada una de las redes sociales para que nosotros podamos usar cada una de sus funcionalidades en nuestro sitio web básicamente es eso por ejemplo si nosotros vamos a cerrar acá y nos vamos a esta web que se llama fondadoggies.com esta web tiene una serie de particularidades por ejemplo está conectada directamente a Facebook es decir yo desde acá me puedo loguear a mi cuenta de Facebook sin necesidad de estar en la página de esa red social además tengo por ejemplo una galería de videos que está conectada con la API de YouTube en este caso es decir acá los usuarios pueden por ejemplo a través de esta pequeña herramienta subir su video y este video queda inmediatamente alojado en el servidor de YouTube y queda disponible acá para que yo lo pueda visualizar interesante ¿verdad? y acá por cierto en mi página web cesarcansino.com slash saludos punto php generé alguna una sencilla aplicación para quien desee enviar sus digamos sus consultas e inquietudes o opiniones críticas conductivas también a lo que es esta pequeña charla ¿ya? y estos videos que subo van a quedar también alojados en la en mi canal de YouTube en este caso ¿bien? ese es el tema de las APIs por ejemplo acá ya puse algunos ejemplos de las cosas que se pueden hacer un logueo en tu aplicación con la sesión de la red social ¿verdad? como lo mostramos en la fonda uso de sus plugins sociales como lo mostramos en mi sitio web acceso a los feeds en este caso los feeds son los contenidos como lo vimos por ejemplo en la fonda que yo puedo listar los video tutoriales que tengo en mi canal o los videos que tengo en mi canal de YouTube y en este caso por ejemplo aquí yo les pongo alguna de las un listado ¿verdad? de las principales APIs más usadas que es la de Facebook la de YouTube la de Bit.ly que es una API bien sencilla que nos permite cortar URLs la de Twitter por supuesto la de Vimeo también es muy usada la de Google Maps es una API muy usada la de Google Graph también está tomando bastante fuerza y entre otras bien otro tema que es importante tomarlo en consideración en el mundo de las aplicaciones web es el tema del SEO el Search Engine Marketing ¿ya? ¿qué es el SEO? el SEO es el trabajo de optimización de un sitio web tal como dice acá el texto para hacerlo más cómodo e indexable para los motores de búsqueda ¿qué significa esto? que generalmente los motores de búsqueda por ejemplo si nos referimos a Google vamos a ir a Google vamos a abrir una pestaña nueva vamos a abrir el Google de Perú para que no se molesten para que que está bueno acá lo tenemos el Google de Perú por ejemplo y fíjense que Google es un motor de búsqueda que primero que todo funciona en la mayoría de los países del mundo sino en todos ¿ya? este es el de Perú por ejemplo acá tenemos el de Chile acá tenemos por ejemplo no sé el de Venezuela .com.be el de Colombia bueno podemos estar todo el día viendo creo que el de Colombia es así exacto pero la idea no es ponernos a ver las URLs sino fijarnos en lo siguiente Google lo que hace para buscar él tiene unos robots de búsqueda llamados speeders ¿ya? si nosotros colocamos acá speeders bueno creo que no hay mucha información pero básicamente lo que hace Google tiene speeders que lo que hacen es generar una búsqueda segmentada ¿qué quiere decir esto? por ejemplo nosotros tenemos mi sitio web www.cesarcansino.com y fíjense por ejemplo si yo voy a la sección de categorías hago clic en la sección de categorías fíjense la URL es una URL que se genera un poco confusa para los buscadores no así si por ejemplo yo hago clic acá donde dice continuar leyendo el artículo 13 por ejemplo fíjense que la URL cambia es una URL un poco más amistosa más legible fíjense que tiene el título del posteo en este caso del artículo ¿verdad? en este caso su número y una extensión .html ¿por qué está trabajado de esta forma? porque Google lo primero que hace es buscar en un sitio web los archivos de tipo .html ¿ya? luego va a buscar los archivos con otra extensión por ejemplo .php .asp .net lo que sea ¿ya? pero siempre primero Google va a ir a buscar los archivos .html además lo segundo que va a ir a buscar Google lo vamos a ver acá en el código fuentes de mi página lo segundo que va a ir a buscar Google son las etiquetas meta que son estas etiquetas que se encuentran dentro del HEAD de cualquier sitio web básicamente hay muchas pero básicamente son dos las etiquetas meta que va a buscar Google siempre que es la etiqueta meta name description y la etiqueta meta name keywords ¿qué es lo que hace cada una? la primera muestra una pequeña descripción para Google si por ejemplo nosotros acá colocamos fíjense vamos a borrar esto vamos a colocar google.com y vamos a colocar César Cancino fíjense que acá él me muestra una descripción dice esta es la página personal del webmaster César Cancino Zapata y fíjense que el texto que yo tengo acá es el mismo se dan cuenta Google lo que hace es tomar ese texto para indexarlo como descripción en su resultado de búsqueda se dan cuenta la importancia y además de eso él a través de las keywords busca eventualmente si alguna persona colocó por ejemplo curso de programación o cualquiera de estas cosas eventualmente tendría la opción de llegar también a mi sitio web se dan cuenta por ejemplo si colocamos hagamos una prueba por ejemplo video tutoriales de PHP fíjense acá tengo en la página del gran maestro Jesús Conde por ejemplo en Iyasaron hay un posteo sobre mis video tutoriales lo que indica que por ejemplo acá estamos generando SMO ya que tenemos un contenido posteado en una gran red social como lo es Iyasaron por cierto desde acá desde Santiago de Chile va un gran saludo a nuestro maestro Jesús Conde y fíjense que aparecieron varios resultados de búsqueda ¿verdad? y fíjense que me aparezco de primero nuevamente resultados destacados de video tutoriales de PHP se dan cuenta las etiquetas meta van haciendo que nuestro nuestro sitio web vaya tomando forma en los motores de búsqueda vaya posicionándose vaya rankeándose ¿ya? básicamente eso es lo que hace el SEO es la como les decía acá consiste en la optimización de un sitio web es decir que cuando nosotros lo tenemos que construir tenemos que programarlo de tal forma de que tanto sus URLs como toda su construcción en sí quede elaborada de manera cómoda para los motores de búsqueda yo acá puse básicamente cuatro puntos que son los importantes de evaluar a la hora de querer aplicar SEO que son las etiquetas meta que yo les mostraba las URLs enriquecidas que es lo que yo les mostraba de las URLs .html generalmente colocar los contenidos en formato html por ahí hay gente que coloca los textos en imágenes por ejemplo y eso tiene muchas desventajas porque los google por ejemplo no solamente busca etiquetas meta en la en este caso no busca solamente perdón etiquetas meta keywords en el head sino que también las busca en el contenido del sitio web ¿ya? y por supuesto el tema más importante yo creo a la hora de aplicar SEO es generar siempre contenidos originales y que sean actualizables para que pueda haber tráfico en la página web porque google también toma en cuenta eso por cierto ¿cómo nosotros podemos medir ese tráfico a través de las herramientas de análisis de análisis y métrica? ¿y en qué consiste eso? ahora lo vamos a revisar por ejemplo google nos ofrece una herramienta llamada acá la tenemos analytics google analytics acá lo estamos mostrando que es una herramienta que nos permite medir el tráfico que tiene nuestro sitio web o la métrica ¿y en qué consiste eso? esto básicamente está orientado a la cantidad de visitas diarias mensuales la cantidad de clics que se hace en cada archivo por ejemplo acá están las visitas en un mes de mi sitio web si entramos por ejemplo al reporte general y pinchamos en ver informe fíjense que acá me entrega varias varias información útil por ejemplo la cantidad de visitas la cantidad de páginas visitadas es decir la cantidad de archivos internos el porcentaje de rebote el promedio de tiempo en el sitio de cada uno de los usuarios la ubicación por países ¿se fijan? esto es sumamente interesante la visión general del contenido por archivos fíjense acá por ejemplo si yo hago clic en ver informe me muestra por ejemplo las fuentes es decir desde donde me visitan es decir si alguna persona puso un link a mi web desde su sitio web esto me va a aparecer ¿verdad? aquí me debiera aparecer esa información y también me indica las palabras claves por las cuales las personas me han buscado en Google ¿se dan cuenta? es una herramienta sumamente útil sumamente potente que debiera estar incorporada en la mayoría de los sitios web hoy en día por ahí la empresa española Yahoo generó uno por la que no la conoce aunque no creo que alguien no conozca Yahoo pero por ejemplo en Yahoo.es ellos también tienen una herramienta de análisis pero por ahí yo la estuve analizando y no tienen ni la mitad de la potencialidad que tiene en este caso Google Analytics por ejemplo Yahoo es una plataforma que funciona más que todo en España también tiene un buscador por ejemplo si colocamos acá veamos César Cancino veamos qué va a suceder acá me muestra en su resultado de búsqueda bueno también estamos de primero aparece nuestro foro aparece otro un periodista mexicano aparezco también acá en Nibich aparezco en Vimeo se fijan bueno ya lo mismo el SMO está bastante bien aplicado también en Yahoo ¿verdad? se fijan entonces que tanto el SEO como el SMO son herramientas sumamente potentes que nos permiten entender que una aplicación web no es solamente generar un conjunto de archivos programarlos diseñarlos y subirlos ya se dan cuenta yo lo que quiero que entiendan verdad que se entienda en esta pequeña charla es que una aplicación web es mucho más que eso ya acá también les muestro una última cosa que es el tema del SEM el Search Engine Marketing que es un básicamente consiste en el trabajo con enlaces patrocinados ¿en qué consiste esto? por ejemplo si nosotros abrimos mi sitio web y vamos a abrir una borrilla de prueba por ejemplo index y un bajo prueba .php se van a dar cuenta que acá yo estoy trabajando estoy haciendo pruebas con la plataforma de AdFunky que es una plataforma paralela a la gente de AdSense de Google y lo que hacen ellos es colocar avisos publicitarios enlaces patrocinados bueno aquí demoró un poco encargar pero por ejemplo acá ya cargaron se fijan son enlaces patrocinados por acá bueno acá el de arriba no cargó pero esto solamente es una URL de prueba se fijan y son enlaces que si yo hago clic en ellos a mí me debieran pagar por clic o algún usuario hace clic a través de ellos debieran pagar con clic ahora la pregunta es ¿de dónde sale ese dinero con el cual me pagan cada vez que los usuarios hacen clic en ese aviso? bueno la lógica es la siguiente por ejemplo Google tiene un sistema de en este caso de avisaje publicitario llamado AdWords en donde las empresas contratan avisos publicitarios y estos aparecen en distintas webs y tienen una plataforma paralela llamada AdFunky que lo que hace es tomar esos avisos ¿verdad? e insertarlos en cada uno de los sitios web de los usuarios que estén de acuerdo con mostrar esos avisos y se genera un feedback es decir los usuarios ganan por vistas y clic que se hacen en esos avisos y la gente que utiliza AdWords lo que logra es mostrar su producto al mundo es una especie de espacio publicitario hay otras opciones por ejemplo está la gente de Yahoo que tiene un sistema muy bueno que es el que yo le estaba mostrando ahora llamado AdFunky que también es un sistema bastante rentable similar a lo que nos da por ejemplo AdSense tenemos el tema de la gente de impresiones web también es muy utilizado y bueno hay varios más pero la pelea hoy en día del mercado yo creo que está entre la gente de AdSense y AdFunky bien el SEM también es una herramienta muy útil a nivel de posicionamiento pero en general recuerden siempre SEO y SMO por aquí en el SEO me faltó mencionar el tema de la generación de correos corporativos que quiere decir eso correos que tengan arroba el dominio de tu empresa en este caso por ejemplo si nosotros vamos a google nuevamente nos vamos a encontrar con una herramienta maravillosa que tienen ellos google.com slash a así mismo en la URL y acá tenemos la herramienta llamada google apps que es una herramienta gratuita que nos permite generar correos con el dominio de nuestro sitio web pero trabajarlos desde la interfaz de gmail lo cual nos hace tener una potencialidad enorme existen dos versiones para trabajarlo la versión estándar y la versión premium la primera nos da tengo entendido que la última vez que yo lo revisé nos da la posibilidad de crear hasta 50 cuentas de correo y ya la versión premium tiene unos costos y todo eso pero ahí ustedes lo van a revisar acá tienen la URL entonces google.com slash a bueno y después se redirecciona acá pero simplemente escribiendo google.com slash a van a llegar a mí el registro gratis y todo eso así que también los invito a utilizar esta herramienta que les permite tener mayor presencia en internet también tenemos otras herramientas libres como lo son por ejemplo los CMS que son sistemas gestores de contenido que nos permiten construir nuestras aplicaciones a través de sus distintos módulos sin necesidad de programar nada por ejemplo yo puse acá los links de los más importantes por ejemplo drupal.org yombla.org wordpress.org dokios.com que es una plataforma para generar herramientas de estudio así como lo es Moodle por ejemplo que son herramientas para generar salas virtuales salas de clases y ese tipo de cosas ¿ya? aquí coloqué un listado por ahí coloqué otras más por ejemplo phpnook que es una herramienta que cada vez tiene menos uso y phpb que nos permite generar foros también tenemos en php la posibilidad que yo les decía hace un rato con php quizás nos tenemos que dar la vuelta larga bueno hoy en día existen los llamados frameworks php que nos permiten quizás evitarnos el tema de la vuelta larga estos frameworks nos permiten por ejemplo trabajar con los patrones de desarrollo estándar mbc modelo vista controlador y orm que es el encapsulamiento de las conexiones a las bases de datos y son conjuntos simplemente conjuntos de librerías que traen una serie de métodos predefinidos que uno los tiene que utilizar y trabaja bajo los patrones de ese framework y te permiten en este caso trabajar tu sistema de manera más ordenada ya aquí yo puse los más utilizados por supuesto coloqué la página php frameworks para que siempre estén analizando los rankings y acá por ejemplo tenemos el GrandSense Studio que siempre va a estar el primero cake php coder niter que está tomando bastante potencia ojo con él aquelos verdad prado también es muy potente y por ahí symphony también a pesar de que ha perdido popularidad en los últimos tiempos porque su instalación es un poco complicada para terminar un poco para ya comenzar la ronda de preguntas perdón si me alargué un poco acá les muestro un poco algunas proyecciones y opciones laborales que pueden tener a la hora de trabajar con aplicaciones web por ejemplo tenemos la gente de needish.com que es una plataforma a diferencia de por ejemplo trabajando.com computrabajo y action trabajo es una plataforma que nos permite a una persona como empresaria por ejemplo publicar un determinado aviso necesito que me realicen determinado script listo yo hago la publicación me hacen en este caso me envían cotizaciones yo elijo al mejor trabajo con él y listo o sea es una plataforma de generación de necesidades de trabajo freelance así como lo es por ejemplo la página de trabajo freelance.com que también es una web en donde las empresas publican necesidades específicas y la mayoría de los desarrolladores freelance generalmente están postulando este tipo de proyectos todo por supuesto esto es gratis nada es pago así que como siempre yo he dicho las herramientas están solamente depende de ustedes el poder ir tomándolas ya por ahí mucha gente me ha dicho no pero mira es que en la universidad no me enseñaron o en la universidad me enseñaron pero solamente esto entonces esta otra cosa no la terminé de aprender bueno yo lo que les digo es lo siguiente que es mi web mi web es un proyecto que nació de la idea de retribuir un poco de manera autodidacta de retribuir un poco los contenidos que yo he ido aprendiendo en la web yo les cuento yo no soy titulado en nada yo soy una persona muy autodidacta que he ido aprendiendo a través de los distintos manuales que hay en la web o a través de los distintos videos que hay en la web lo que busco un poco con mi sitio web es responder esa inquietud que les planteaba recién de que mucha gente dice que no le enseñan como le debieron enseñar en las universidades entonces lo que yo les digo es que no se queden con eso sino que tienen que tratar también de ser autodidactas y tratar de aprender por su cuenta recuerden que mientras más atractivos sean perdón mientras más herramientas manejen me equivoqué mientras más herramientas manejen verdad más atractivos serán para los mercados laborales ya así que ojo con eso perdón por la equivocación acá hay un poco coloqué unas cuantas ideas de lo que busco yo en mi sitio web por ejemplo compartir conocimientos desinteresadamente con cualquier persona de cualquier parte del mundo que pretendo también crear una red de webmaster a nivel mundial ahora vamos a sacar una sección en mi sitio web dos en realidad donde vamos a generar una librería de clases para la gente que necesita hacer desarrollos específicos simplemente tome ese código y lo utilice en su sitio web vamos a generar una plataforma de avisos clasificados para trabajo freelance para ir potenciando también a la gente que va aprendiendo en el sitio web para que no se queden solamente con ese aprendizaje sino que encuentren alguna forma de irlo rentabilizando ya y también vamos la idea es irnos convirtiendo en una especie de referentes en lo que a PHP se refiere a nivel de Latinoamérica eso es lo que nosotros buscamos y ya el hecho de estar conversando con ustedes ahora en esta video charla es un verdadero honor ya así que este es el primer paso para ir consiguiendo siempre cosas más positivas ya bueno y todo esto termina en un link que yo les tengo acá abajo que se llama otra vuelta punto CL que es el nombre de la agencia que estamos construyendo aquí en mi sitio web ya es una agencia de asesoría web que estamos construyendo el dominio si ustedes lo abren va a redireccionar a mi página web puesto que el diseño todavía no lo tenemos armado pero la idea es que con esta agencia nosotros vamos a empezar a prestar servicios a empresas de cualquier parte del mundo a pesar de que yo ya lo estoy haciendo pero la idea es ordenar un poco más el asunto y tener más posibilidades de ir generando más opciones de trabajo y todo ese tipo de cosas bueno básicamente eso es mi humilde charla espero que les haya sido de su agrado verdad y quedo abierto a cualquier consulta que me puedan realizar muchas gracias a Junior por haberme invitado a esta conferencia y entonces quedo atento a sus preguntas hasta luego